Bien, nos encontramos nuevamente en las instalaciones de la jefatura política de nuestro cantón. Vamos a dialogar con el jefe político, el abogado Arteaga, para que nos comente el trabajo que vienen realizando, tanto en las instalaciones educativas, en las afueras de las instalaciones educativas, también con lo que corresponde con las trabajadoras sexuales y más detalles al respecto. Muy buenos días. Muy buenos días, ciudadanía milagreña. Tengo que informarles que tenemos una labor bastante, como se puede decir, una agenda bastante llena. Estamos tratando como foco principal de trabajar, tratando de trabajar en el negocio social con las compañeras trabajadoras sexuales que pululan la plazoleta del ferrocarril, ya que hay denuncias concretas hechas por ellas y por ellas mismas, por una gran parte de las lideresas de ellas mismas y los señores que tienen los comercios adyacentes a la plazoleta del ferrocarril. ¿De qué tipo de denuncias estamos hablando? Estamos hablando de denuncias que van desde la trata de los proxenetas que inducen a trabajar a menores, el expendio de drogas y más que todo el consumo. Ahora, con respecto a los afueras de los planteles educativos, también se vio en días atrás que estaban realizando un control. Ese control va a ser perenne y a través de todas las instituciones educativas, ya lo venimos realizando algunas semanas, se va a seguir trabajando en aquello y estamos tratando de darle una batalla acampal a lo que es el microtráfico, porque son los adolescentes los que están acá y ellos son el futuro de nuestra patria y no podemos permitir que vayan a salir de la adolescencia llevando esa infructuosa experiencia que han vivido acá. ¿Se tiene entendido a nivel nacional que están utilizando hoy en día niños de 3 a 5 años, abogados? Como usted lo ha dicho, compañera, el microtráfico no tiene tregua, no tiene tregua y nos está dando por todos los lados que nosotros les damos el aval. Por eso tenemos que luchar mancomunadamente, como lo estamos haciendo ahora. Son órdenes emanadas de entes superiores a trabajar en comunidad de acto, lo que es Comisaría Nacional, Jefatura Política y la Policía Nacional. Que gracias a Dios tenemos el auge y tenemos la comunidad de acto para estas acciones. ¿Durante los controles que ya han hecho, han encontrado algún tipo de anomalías? Se han encontrado anomalías, sino que primeramente, para no decir que hay vulneración de derechos, ni abuso de autoridad, simplemente se han socializado, porque si hemos asistido a unidades educativas donde hemos visto personas o chicos parados en un sitio que no tienen nada que ver, ni son alumnos, ni son familiares de alguien de ahí dentro, simplemente se han socializado y se les ha sugerido que se retiren, ya que ahí no pueden permanecer. Muy bien, listo. Bueno, en los próximos días continuarán este tipo de controles, ¿hacia dónde estarán dirigidos? Estarán dirigidos hacia los mismos sectores y, por lo común y con por ejemplo, hoy tenemos una reunión en conjunto con Comisaría Nacional, con los dueños de los prostíbulos, porque tenemos que trabajar en ese sentido. Estamos socializando, todo este tiempo, en esta semana, estamos socializando, a nivel de cantón, a nivel de parroquia, la nueva normativa del Paz, que es algo muy importante, ya que se lo ha difundido por los medios radiales, la prensa escrita y tantas cosas, pero tenemos muchas veces que no escuchamos o no nos informamos, porque la difusión ha existido, porque gracias a Dios tengo la colaboración de todos los medios de prensa acá. Y le pedimos el favor, por ejemplo, hoy lo hallaremos en la tarde, en la parroquia Roberto Estudillo. El día lunes anterior lo hicimos en la parroquia Mariscal Sucre y tenemos previsto hacer a futuro o hacer la visita al recinto del Paraíso y la parroquia Chobo. Bueno, hablando también de la parroquia Chobo, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Sabemos que usted también allá cumple su función. Sí, soy como jefe político del Cantón Milagro, estoy encargado de la parroquia Chobo. Chobo es un marco de tranquilidad. O sea, sé que ha habido turbulencia, pero son simplemente rumores. Pero como lo digo siempre yo acá, cuando alguien tiene conocimiento de algo, seamos concretos y documentemos la situación, pero no levantemos polvaredas donde no debe haber, por favor. Muchas gracias, abogado, por tenernos siempre informados a nuestro medio de comunicación. Bueno, con este informe regresamos a Estudios.